¡Despegamos con las noticias de la semana! Durante la premiación e inauguración 2022-2023 de la temporada 2023-2024 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, se le reconoció a nuestro estudiante Yamilet Linares Atriano por su destacada participación en la Universidad Nacional 2023, donde se llevó una medalla en la disciplina de Judo. El estudiante Víctor Manuel Mejía Orozco, con el trabajo profesional Aircraft Engine Field System Electrification, obtuvo el título de Maestro en Ingeniería Aeroespacial, gracias al Pleno de Oportunidades de la UNAC. Como parte del proceso de estadías, nos visitó el personal de GE Aerospace para ofertar las oportunidades de estadías dentro de la empresa a nuestro talento UNAC. En el marco del primer aniversario de operaciones de la empresa CRRC, dedicada a la fabricación, reparación, mantenimiento y ensamblajes de vehículos ferroviarios, se realizó la firma de convenio de colaboración entre dicha empresa y nuestra universidad. Y aterrizamos con lo más destacado, que tengan un emocionante Halloween y una bonita celebración del Día de Muertos. Sigan siendo un orgullo aeronáutico.